Música Es importante mantener la cultura de ahora y para el futuro Porque nos va a dejar marcados para los siguientes chilenos en Arica Que van a dejar una marca en la historia de Arica Porque es algo personal de Arica, algo especial de él En un futuro esas cosas no podrían poder verlas Por ejemplo en el 2030 Si eso está mal cuidado podrían llegar a demolerlo Y no va a poder ver ni uno más en Arica Entonces si eso se cuida va a poder ser el monumento original de Arica Vamos a aprender más cosas y podemos ver cosas antiguas Que antes no podíamos ver mucho Porque no teníamos esas cosas Pero ahora como las tenemos Las podemos ver y aprender más de la historia A mí me parece muy bien venir a estas salidas Porque así uno puede conocer la cultura chilena Y incluso hablar a otros niños para que vayan También pueden venir para acá A descubrir más cosas sobre nuestra ciudad Nuestro país Yo paso mucho acá en el centro Pero nunca he visto eso Y me gustó mucho porque vi cosas que no había visto Y me gustaría que no se demolieran el patrimonio ni nada de eso Porque eso está hace muchos años Es que es bueno que vayamos a ver esto Porque así lo reconocemos Y sabemos que esta era nuestra cultura antes Y también porque si en otros años eso ya no llega a existir Al menos ya lo conocimos Igual es bonito ver eso que era de antes Hace muchos años No hay que demolerlo para poder hacer una estructura nueva Por ejemplo Si yo hago un departamento en el 1911 Y queda harto rato No me gustaría a mí que hicieran una estructura nueva en ese lugar Por ejemplo en el departamento Hagan un lugar de comida japonesa 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 Gracias.